Hola, has llamado a la humilde casita de Justa y Murriel. Por favor, deja tu mensaje y número de teléfono y te llamamos. No, no te llamaremos, teléfono estúpido. Me quedaré en casa de Scooby esta noche. Dinero para comprar este condomín. Usted ha heredado 100 mil dólares. Son para mí. Me lo esperas por quedarte en el hotel de luces. Usted queda arrestado por deudas. Pierde su turno. Diviértete con la entretenida línea de Monopolio. Monopolio de Hasbro. Star Wars Episodio 3. Se parte de la batalla más grande a bordo de increíbles naves. Y desafía el lado oscuro con los vehículos más impresionantes. El poder de la fuerza está en tus manos. Figuras y vehículos Star Wars Episodio 3. Continúa la saga con las figuras Force Battlers. Más grandes, con más movimiento, más acción y más emoción. De Hasbro. La nueva línea de las chicas superpoderosas. Girl Power. Así que eres un maestro Pokémon. Te has memorizado sus nombres. ¡Arfie! Conoces sus habilidades. Sus debilidades. Bueno, maestro Pokémon, tengo dos palabras para ti. Nueva temporada. No te pierdas los nuevos episodios de Pokémon, lunes a viernes a las 17 por Cartoon Network. No puedo trabajar así. Estos auriculares no sirven. No escucho nada. No hay demonios. Nuevas misiones de los chicos del barrio. En instantes por Cartoon Network. Adultos, prepárense para el combate. Había una vez unos tiernos ositos. Qué lindo oso, acaba de nacer. Se mueven y hacen ruiditos como si fueran de verdad. Adopta un osito y dale todo tu cariño. Nuevos ositos recién nacidos de For Real Friends. Llévatelos a tu casa y te querrán por siempre. De Hasbro. Chocapique es delicioso. ¿Cómo descubrieron un cereal con tanto sabor a chocolate? Un día, hubo una gran tormenta de chocolate en la isla de Cacaos. En eso aparecieron dos valientes héroes con una brillante idea. Usaron sus escudos para reflejar la luz del sol en un meteorito gigante. Y con la ayuda de todos comenzó a llover el chocolate en los campos de trigo. Y ¡bam! Nació el increíble cereal sabor chocolate. ¡Chocapique! ¡Tenestlé! Con auténtico sabor a chocolate, Enestlé. Hi, hi, Puffy, Ami, Yumi. Después, los chicos del barrio. Esto es Cartoon Network. Ya puedes jugar todos los niveles del juego Gira Mundial de Hi, Hi, Puffy, Ami, Yumi. Atraviesa las ciudades más congestionadas. Explora los misterios del fondo del mar. O las profundidades del espacio exterior. Y sobrevive el helado antártico. Entra a Cartoon Network LA.com.cl y .com.be para jugar ahora. Y no te pierdas el nuevo show Hi, Hi, Puffy, Ami, Yumi por Cartoon Network. Niños sanos, pronto conocerás todo el poder de retorcijón. ¡Qué dolor de guana! No podrás hacernos nada, retorcijón, porque estamos protegidos por uno al día. Entonces sucumban bajo el poder de Fiebro. ¡Fuera, Fiebro! Tomar un al día es la manera más rica de estar protegidos. ¡Fiebro! ¡Protección! ¡Uno al día es protección! Soprole, algo rico cada día. ¿Adivina quién? Llegó la hora de adivinar. Por eso piensa muy bien antes de preguntar. Solo así ganarás. Pregunta bien y adivina quién. ¡Juegos Castro! ¡Twister! El juego donde tienes que ser muy ágil. Porque si quitas los pies o las manos de su color, quedarás eliminado. ¡Juegos Castro! Mira lo que hay de nuevo este mes por Cartoon Network. Nuevos shows como Batman. Nuevos episodios de mucha lucha. ¡Gánale, Ricochet! ¡Hombres X Evolución! ¡Duelo Sholin! ¡Ataque! ¡Bail! Y las tres mellizas. ¡Surpresa! Este mes. Y solo por Cartoon Network. Ahora en Teatro Cartoon, Tom y Jerry la película. Cuando Robin huye de su malvada tía. ¡Oh! Ha escapado de nuevo. El gato y el ratón tendrán que protegerlo. ¡Tom! ¡Jerry! ¡Rápido! ¡No están escapando! Ahora la búsqueda del pequeño huérfano comienza con una jugosa recompensa. La gente hace lo que sea por dinero. Tom y Jerry la película. El sábado a las 18 por Cartoon Network. Periwinku. Alrededor del mundo. Periwinku. 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 Periwبة. ¡No! ¡No! ¡Ya no los hacen como antes! ¡No!